Música Que tal amigos, les invito a que se pongan unos zapatos cómodos y ropa ligera y nos acompañan a visitar el Parque Nacional Los Tres Ojos Este maravilloso parque se encuentra en la zona este de la ciudad de Santo Domingo Está a unos 15 o 20 minutos de la zona colonial de esta ciudad Muy próximo al Faro a Colón, que es otro monumento muy interesante de este país Música Los Tres Ojos es un parque nacional que se encuentra en el municipio de Santo Domingo Oeste de la República Dominicana Este parque es una caverna en cuyo interior se encuentra un lago de agua dulce del cual se dice que debido a un movimiento telúrico se desprendió parte del techo de la caverna y se dividió en cuatro lagos que se comunican entre sí Música A pesar de que la zona es segura, yo les recomiendo usar calzado cómodo y con buen agarre para mayor seguridad Este es un lugar que puede visitar con toda la familia Es como si hiciéramos un viaje al pasado a la época de las cavernas pero con la seguridad del mundo moderno Música Aquí nos encontramos justo en el medio de la caverna Música El lago fue descubierto en el año 1916 para la intervención norteamericana y recibe su nombre por sus tres lagos principales Estos lagos son Aguas Azufradas La Nevera Y el Lago de las Damas Música Hay indicios de que los aborígenes de la isla visitaban este lugar Música Música Fue en el año 1972 cuando el conjunto de cuevas y lagunas se declaró zona protegida con el nombre de Parque Nacional de los Tres Ojos en el gobierno del presidente Balaguer Música Música Amigos Como van a caminar un buen rato Les recomiendo que compren algo de tomar Música Una de las mejores horas para visitar el parque es a las 10 de la mañana ya que el tránsito en la ciudad está despejado y por lo general las mañanas son más frescas Música 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 Esperamos que les haya gustado el recorrido y que se animen a visitar este hermoso parque Música Música No olvide dejarnos sus comentarios y preguntas y trataremos de responderle Música Música Para recibir nuestros últimos videos suscríbase a nuestro canal nos complace mucho poder llevarles información de nuestro país hasta la próxima Música 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 Música